Osniel Ojeda Pérez tiene 33 años y reside en el municipio de Pinar del Río. Es vionalista del Hospital Pediátrico Pepe Portilla, internacionalista y padre. A cargo de dos niñas, una de tres años y otra de cuatro meses, este joven experimenta desde octubre de 2021 los inesperados giros que suele dar la vida. Mientras cumplía misión en la República Bolivariana de Venezuela, recibe la noticia que su esposa, con 29 semanas de gestación, se agravaba como consecuencia de la COVID-19. Ante las complicaciones, fue interrumpido el embarazo y nació Alice Janet, bebé positiva, bajo peso y con los altos riesgos que suponen las complicaciones asociadas a la inmadurez de sus órganos. La pandemia de la COVID-19 ha dejado más de 530 personas fallecidas en la provincia de Pinar del Río, entre ellas varias de la familia de Osniel, su abuelo, un tío y su esposa Janet Valdés Lemus. Mi última conversación con ella fue casi por seña, que ella mediante seña me dijo que pidiera fin de misión, que no estaba bien. Ella yo en ese momento estaba positiva la COVID-19 también. Logré llegar aquí a Cuba un 2 de noviembre, mi esposa había fallecido. Siete años de matrimonio y un proyecto de familia encaminado, deja en Osniel la fuerza para asumir un modelo de hogar diferente al que de conjunto habían anhelado. No existe un reglamento que te diga esto se hace así, 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 así. Simplemente he tratado de vivir el día a día y dándole el mayor amor del mundo que es el que se merece. En espera de las bondades de la licencia de paternidad y de la aprobación de un código de las familias que le conceda mayor protección y garantías ante el rol que asume, comparte el cuidado de las niñas con su hermana y sobrina, quienes desde un primer momento contribuyeron al desarrollo de la más pequeña mediante el método piel a piel. Osniel sabe bien que ser papá solas no se aprende de la noche a la mañana y menos bajo un estricto manual. Una rima es hacer desde bailar ula ula en el medio del party hasta pintarme las uñas a mí, a sus tíos, pintarnos los labios. A él le sobra voluntad, sentimientos y la responsabilidad de incluso ser papá canguro para la más pequeña de las dos. Es vivir y hacer y que me dé una sonrisa o que me diga papá te quiero mucho o que... cada vez que yo vaya al círculo a recogerla o cada vez que yo dé alguna vuelta que llegue, que yo sienta la necesidad que ella tiene de su papá a ver. Esto ha sido de verdad un milagro de Dios y agradecerla de todos los días porque por lo menos me quedo mía. Y nada, pedirle que me dé fuerza para poder seguir adelante y que la... y que ya que no está su mamá, ¿no? Que me ayude para que ella... sea un feliz, ¿entiendes? Y que... me las bendiga todos los días que es lo único que... que yo pido todos los días y que... no sé... que les dé salud, ¿entiendes? No es nada que eso. Desde Piner del Río, Fátima Rivera Amador, Cubavisión Internacional.